Muchas gracias a la Universidad de La Laguna, al Máster de Turismo, a la Cátedra de Turismo Azotel, por la invitación que me brinda de poder estar aquí. Yo fui alumno de la Universidad de La Laguna y estoy muy agradecido en este caso de volver como profesor y de volver parte de lo que esta universidad me enseñó, en este caso, a través de lo que les pueda aportar. Yo creo que sea gran cosa, pero intentaré por lo menos que sea entretenible, me auguro. Moisés Simanca me pidió, como consecuencia de la invitación que nos hacía a propósito de la profesión doctoral que vamos a evaluar mañana, la posibilidad de intervenir en este máster hablándole, en este caso, sobre las tipologías o las morfotipologías, que es como lo voy a denominar yo en la exposición, de los asentamientos turísticos de la comunidad valenciana. El trabajo en Valencia, Valencia es una comunidad igual que la Canaria, la Balear, con un potencial turístico extraordinario y, por supuesto, la murciana, como bien explicado Cayetano, pero que tiene interesantes singularidades. Desde luego, si la contrastamos con la Canaria, podríamos decir casi que la opuesta. Ahora veremos por qué. Verán que un poco el eje o el hilo conductor de la exposición que voy a proponerle se va a basar precisamente en destacar ese elemento diferencial que tiene la comunidad valenciana desde el punto de vista turístico, en este caso respecto a la Canaria. Lo primero que me gustaría hacer, siguiendo un poco el hilo de la argumentación, es poner o hablar un poco sobre la geografía valenciana definiéndome específicamente a un elemento característico. Evidentemente no voy a hacer una exposición de geografía física sobre las condiciones de este territorio, pero simplemente me voy a detener en tres aspectos. En un aspecto que yo creo que es un aspecto singular y que permite de forma muy sintética entender cómo funciona la comunidad valenciana, también desde el punto de vista turístico. Y es esta condición que yo he denominado la condición tripartita de la comunidad valenciana. La comunidad valenciana, como ven, es una comunidad, en este caso, que fue evidentemente linda con el Mediterráneo, y en sus 470 y pico kilómetros de costa, se puede dividir en tres franjas. Tres franjas claramente diferenciadas. Hay una primera franja, esta que tenemos marcada en color azul, que denominamos como la franja de la cota 100 o la franja litoral, en la que se concentra el 80% de toda la población. De toda la comunidad valenciana, el 80% se concentra en este strip, en esta franja, en donde además se da el 80%, el 85%, pero para que tengan una referencia, 80% de la población, 80% algo más del 80% del producto interior ruto. Es decir, en la comunidad valenciana todo ocurre aquí. Fundamentalmente, la economía y la población, la percepción del paisaje, los desarrollos turísticos por principio, por... el lugar donde tienen una mayor incidencia es en esta estrecha franja litoral. Estrecha porque, bueno, representa un cuarto de la superficie total, el 25% de la superficie de toda la comunidad valenciana. Después tenemos una franja interior, una franja intermedia, que es este ámbito donde lo que ocurre es, podríamos decir, una situación, pues como su propio nombre lo indica, intermedia. Aquí tenemos un 20% de la población, un poquito menos del 20% de la población y se desarrolla el 13% del producto interior ruto. Aquí van a estar fundamentalmente las poblaciones de menor tamaño. Ahora veremos cómo la comunidad valenciana se caracteriza por ser, sobre todo, un territorio de ciudades intermedias. Bueno, pues aquí se van a concentrar, sobre todo, las menores poblaciones, donde se desarrolla especialmente el turismo rural y otras actividades, evidentemente económicas, pero específicamente, centrándonos en el tema turístico, del turismo rural. Pero como ven, es un territorio amplio, 42% de la comunidad valenciana, pero prácticamente su repercusión o su peso específico ha disminuido de forma notabilísima respecto a la franja litoral. Por último, nos encontramos ya con los territorios del interior, el sistema rural propiamente, un sistema donde veremos cómo la topografía viene acompañada también de esta propia subdivisión, donde prácticamente ya no hay nada. Estamos hablando del 1% de la población, estamos hablando de un poco más del 1,5% del producto interior. Son los territorios rurales del interior, donde predominan unos paisajes interesantísimos, desde luego, pero donde la economía prácticamente no tiene presencia, puesto que están centrados fundamentalmente en cuestiones muy poco tecnológicas, muy arraigadas a las condiciones del territorio. Pues esta división tripartita, esta condición en tres francos o en tres posiciones, definen bastante bien el funcionamiento de la comunidad valenciana. De hecho, la estrategia territorial de la comunidad valenciana, que es el equivalente aquí en la comunidad canaria a las directrices, es decir, es el órgano, es el instrumento de ordenación territorial de mayor jerarquía, utiliza este modelo, este modelo de división tripartita para establecer la armonización de los crecimientos, el acompasamiento de crecimiento y establecer criterios de limitación que hasta ahora no se habían puesto y que desde el año 2011 en el que está vigente la estrategia territorial, pues empieza a tener un cierto funcionamiento. Esto, pues para los que hemos vivido durante unos cuantos años en la comunidad valenciana, pues es, desde luego, una muy buena noticia. Sería mejor que se pusiera en práctica de verdad, porque tampoco se está poniendo totalmente en desarrollo, pero desde luego es un instrumento que tiene un valor muy interesante y muy prometedor de cara a la ordenación del territorio futuro. Como les decía, siendo esta la geografía básica, pueden observar que prácticamente todo lo que es ese territorio de la franja litoral coincide, salvo ya en la llegada a la zona de la provincia de Alicante, coincide con ser una zona pues prácticamente muy plana, donde la topografía no está presente, siendo la topografía ya mucho más presente en los territorios interiores o en los territorios rurales. Es decir, hay una relación intrínseca entre esos elementos de actividad económica, el paso de las infraestructuras y desde luego las condiciones topográficas que permiten y favorecen un desarrollo mucho más próspero, como se puede observar en las zonas litorales. Por otro lado, esto no es nada nuevo. Las zonas litorales en todo el territorio nacional tienen esas condiciones de máxima actividad. Como les decía, por otro lado, otra característica que personaliza a la comunidad valenciana es en ser sobre todo un territorio de ciudades intermedias. En la comunidad valenciana hay 542 municipios, de los cuales el 70% no tienen más de 10.000 habitantes. Esta es la realidad un poco de la comunidad. Dentro de esta división, en la que se ve a través de puntos de mayor volumen, la concentración de poblaciones, por supuesto, Valencia, área metropolitana, Alicante-Elche, la zona de Castellón de la Plana, son los ámbitos donde hay una mayor concentración, pero no nos olvidemos de los grandes núcleos turísticos, por ejemplo, de Benidorm, otros casos también alrededor de Alicante, Binaros, etcétera, donde hay realmente movimientos equivalentes a áreas metropolitanas. Es decir, en el caso concreto de los alrededores de Benidorm, el movimiento de población que tiene, claro, no permanente, pero sí que cambia cada tres días de identificación, hace que su funcionamiento prácticamente sea equivalente a la que puede tener la zona de Alicante. Pues como decía, es una comunidad de ciudades intermedias, donde como pueden observar aquí, prácticamente municipios de entre 10.000 y 100.000 habitantes, pues van a ser los más representativos de toda la comunidad. Es, por lo tanto, la comunidad a nivel nacional donde más ciudades que se ascriben, podríamos decir, a este modelo existe o tiene. Desde la década de los años 80, este proceso, esta situación descriptiva de ciudades intermedias está, de alguna manera, se está produciendo una modificación. La modificación fundamental que se está generando es que la población está empezando a descentralizarse. Es decir, es un fenómeno que es bastante conocido ya y estudiado por la geografía, los fenómenos de descentralización de población, sobre todo de las áreas metropolitanas, pero ya no solo dentro de las áreas metropolitanas. Se está produciendo una pérdida, podríamos decir, de peso poblacional fija existente en estas ciudades intermedias que están empezando a buscar nuevos lugares de asentamiento. ¿Cuáles son fundamentalmente estos nuevos lugares de asentamiento? Bueno, los nuevos lugares de asentamiento son fundamentalmente dos. Uno, el área metropolitana, sobre todo de Valencia, aunque también de Alicante y Castellón, es decir, no la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia desde hace ya bastantes años pierde población. Valencia, ciudad, término municipal de Valencia, capital de la comunidad valenciana, no gana población, pierde población desde hace unos cuantos años. Que no es nada sorprendente, también le está ocurriendo a Barcelona y a otras muchas grandes capitales. Lo que está ocurriendo es que la población que antes vivía dentro de la ciudad de Valencia encuentra comodidad o incluso mejores condiciones de vida en la periferia, es decir, en el área próxima a la ciudad, favorecido en este caso por las grandes infraestructuras. Aquí, tiro hacia atrás de nuevo, esta es la situación hace aproximadamente unos 30 o 40 años ya y esta es una moviola en la que se va viendo la ocupación del territorio hasta llegar aproximadamente a la década de mediados del siglo XXI. Si hacemos ahora la resta de la información, es decir, si hacemos una especie de álgebra de mapas y quitamos el periodo primero del periodo segundo, lo que nos queda, este residuo que nos va quedando en el mapa, nos muestra qué es lo que ocurrió y hacia dónde ha crecido la población, observando que efectivamente hay importantísimas ocupaciones cerca de las grandes infraestructuras, por ejemplo, el Baipaj, ¿verdad?, que comunica todo, hay vertebra a toda la comunidad valenciana y evita necesariamente pasar por la ciudad de Valencia para ir desde Castellona hasta Alicante y vemos que efectivamente esos territorios se están convirtiendo en territorios, vamos a decir, apetecibles para el asentamiento poblacional. Con otro modelo completamente diferente al modelo más urbano y por otro lado mucho más económico. Evidentemente las viviendas que están aquí, inicialmente pensadas, algunas y otras incluso ya diseñadas como segunda residencia, se están convirtiendo en primera residencia porque efectivamente ofrecen muchas más posibilidades. Pues bien, por un lado se produce esa descentralización siendo receptivo en área metropolitana de Valencia y otro lugar que es el que nos trae fundamentalmente aquí es la recepción que se está produciendo en el territorio litoral. Ya un territorio que ocupa el 80% pero que en los últimos años vemos que ese parámetro o ese indicador de población lejos de crecer o de retroceder está incrementándose. Ponemos algunos ejemplos o algunas zonas, no vamos a hacer aquí un escargo público de los destrozos que se han hecho en general en todo el país, en la comunidad valenciana como en otras pues también, seguramente por su gran ámbito litoral, especialmente llamativo, pero hay ámbitos en los que esos crecimientos se han producido de manera desde luego desbocada. La franja litoral, el crecimiento de los últimos 10 años ha aumentado en el orden del 20%. Paisajes como estos, pues son paisajes que ahora intentaremos describir o intentaremos comentar, son paisajes propios del litoral turístico donde se mezclan una gran cantidad de cosas. Eso es precisamente uno de los aspectos que intentaré comentar siguiendo al título de la morfotilipología turística de la comunidad valenciana. ¿Cuáles son las cifras generales? Todavía un poco retrasadas, pero bueno, han cambiado unos puntos por arriba o por abajo. Del 100% del PIB de la comunidad, el 13% y el 13% tanto del PIB como del total de empleo depende del turismo. Aquí en Canarias estamos, si no me equivoco y me corriven los profesores, aproximadamente en el doble. Estaremos en torno al 30% y similar a lo que ocurre en Baleares, que creo que está un poco más en cuanto a empleabilidad, pero en torno a eso. La mitad del potencial, la mitad, permítanme la expresión, de los huevos de la cesta económica las tenemos colocadas en el ámbito turístico. Y es, desde luego, un motor fundamental en el desarrollo de la comunidad. Por lo tanto, efectivamente, en la comunidad valenciana la preocupación por el futuro del turismo y la mejora de las infraestructuras y del desarrollo de esta propia industria evidentemente es un aspecto relevante. ¿Cómo se distribuye el turismo en la comunidad valenciana? En esa comunidad que ya hemos descrito, en esa división tripartita, en esa comunidad formada por ciudades intermedias, ¿hay una distribución homogénea del turismo? No, hay una distribución asimétrica del turismo. Es decir, el turismo no atiende a una distribución homogénea ni sotropa sobre el territorio, sino que se va a situar en aquellos lugares donde evidentemente se ha demostrado a lo largo del tiempo que hay mayor rentabilidad. Esta es la comunidad que estábamos viendo. Ahí están los 470 kilómetros de costa, que son la ventana fundamental del desarrollo turístico. Estamos hablando de 68 municipios que representan el 15% de la superficie, con una población en torno a los 3 millones de habitantes, población fija, que se multiplica en 20 como flujo poblacional turístico durante todos los años. Bueno, pues esa es la franja en la que se concentra. Pero aún siendo ya asimétrica respecto al resto, respecto a la totalidad, dentro de esta franja tampoco la distribución es homogénea, porque hay diferentes modelos, hay diferentes naturalezas de desarrollo. ¿Cómo se reparte el turismo? Pues el turismo en la comunidad valenciana se reparte de esta manera. Y de aquí, esa gran diferencia, en este caso, con lo que ocurre en el archipiélago canario. En la comunidad valenciana, el 90% del turismo es turismo no reglado. ¿Qué vamos a entender como turismo reglado? Pues lo que hablaba antes el profesor Cayetano. Un turismo formado fundamentalmente por empresarios turísticos, que tienen hoteles, apartamentos, que están registrados, que se explotan, vamos a decirlo así, sin ofender a nadie, de manera profesional. El 90% del turismo en la comunidad valenciana no sigue ese modelo. Pero no es nada nuevo. Ha sido así desde hace mucho tiempo, desde el principio. Ha sido el modelo característico del desarrollo turístico de la comunidad valenciana. Modelo que veremos también más adelante, a partir del cual se pueden mejorar, desde luego, algunas externalidades negativas, pero desde luego no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, esto no es un modelo que se le pueda dar la vuelta. Esta reflexión es interesante porque en comunidades como esta hay un continuo conflicto, y además es un conflicto lógico a tener en cuenta, entre la residencialización o los procesos residenciales, los procesos turísticos. Hay otras realidades turísticas que son diametralmente opuestas y que, por lo tanto, las estrategias tienen que pasar por otro camino. Y esto hay que entenderlo desde el principio, porque si no, en el caso de la comunidad valenciana no vamos a entender muy bien su funcionamiento. Pues como ven, la oferta hotelera, que engloba no solamente hoteles, hoteles, aparta de hoteles, etcétera, está formada por unas 100.000 plazas alojativas, de las cuales la mitad, un poquito menos de la mitad, se concentra en una única ciudad, en Benidorm. También lo hablaba antes el profesor Cayetano. En Benidorm se concentra en 40.000 plazas hoteleras. Es decir, Benidorm es la ciudad hotelera por antonomasia en la comunidad valenciana. Ahí sí que el modelo es fundamentalmente un modelo de hotel, que llamó Arte Hotel, arreglado, donde ya ven, el 40% se destaca específicamente en una única ciudad. Con lo cual, el otro 50% se reparte de forma más o menos desigual por el resto de la franja litoral. Una llamada de atención, en la ciudad de Valencia, a término municipal, en los últimos años ha tenido un despunte turístico en plazas alojativas hoteleras amplísimas, un turismo fundamentalmente urbano. Valencia, hace 15 años, era una ciudad que prácticamente no era visitable turísticamente. Venían autobuses de Alicante y de Benidorm a conocer la horchata o a conocer el patrimonio que siempre ha tenido la ciudad, pero no era una ciudad que tuviera un gran atractivo turístico, pero desde los últimos 10 años ha adquirido un papel protagonista por varios elementos, la ciudad de la ciencia, la de América, una serie de puntos mediáticos que ha puesto de alguna manera en el mapa a la comunidad valenciana y el representativo de ese crecimiento puede estar en esa proporción que para la comunidad valenciana es amplísima. ¿Cuál es el otro ámbito o la otra esfera turística en la comunidad valenciana? Pues fundamentalmente las viviendas de potencial uso turístico, 2.600.000 viviendas de segunda residencia, de las cuales todas no se utilizarán a modo turístico convencional, pero un porcentaje amplísimo de ellas sí. Ese es fundamentalmente el modelo que caracteriza a la realidad turística de la comunidad valenciana. Como les decía, en esa franja litoral, a su vez, no hay tampoco una distribución homogénea de las ciudades turísticas. Podemos ver cómo, por ejemplo, en esta zona de aquí, alrededor de Peñíscola, o por supuesto ya en toda esta zona, desde Gandía hasta Alicante, dando un salto ya a Torrevieja, pasando por supuesto por Venidor, Venia, Yátima, etc. Es donde se van a producir las mayores concentraciones de este modelo especializado en turismo residencial. Aquí en Medio-Venidor, junto con Valencia y con Peñíscola también, serán fundamentalmente los núcleos hoteleros, donde hay una concentración mayor de hoteles. Y el resto, pues tendremos ya un turismo interior de muy poca relevancia. Tuvo un despunte importante hace unos años, pero no ha tenido el tirón que se desearía para diversificar la oferta. En cambio, siguen siendo precisamente estas manchas de color rojo, las manchas más características, como siempre, excluyendo a Benidón. Por eso que el Benidón es un caso excepcional, diferente completamente, y un caso de éxito como modelo turístico, por muchas razones. Por otro lado, también de noctado, por otras cuantas, ¿no? Pero si estamos reflexionando específicamente sobre la explotación turística, desde luego, es la locomotora que mueve el turismo en la comunidad valenciana. ¿Qué es lo que encontramos fundamentalmente en un ámbito turístico? ¿Qué es lo que podemos encontrar en Benidón? Pues, en Benidón encontramos fundamentalmente tres cosas. Encontramos turistas, encontramos veraneantes, y encontramos retirado. Este sabemos que es retirado, porque está observando. Está apartado. Está apartado. Está observando, y yo ya pasé por todo esto, ahora me dejo observar. Con el color de la calma. Efectivamente, también. Así que... ... ... ... Realmente, nos podemos encontrar dentro de la amalgama de personas que están disfrutando de un tiempo de ocio en esta zona del litoral, nos podemos encontrar, de forma muy general, con estas tres denominaciones que van a atender, y esta va a ser una de las hipótesis sobre las que baso un poco la explicación, que van a atender con tu grupo. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. Que van a atender a... ...inicialmente, a tres modalidades de ciudad turística. Esta podría ser, como digo, una de las hipótesis que voy a plantear. Dos hipótesis para definir la más foca de los vías del turismo en la comunidad valenciana. La primera hipótesis es que las diferentes características y necesidades de estos tres tipos de usuarios, los turistas, los veraneantes y los retirados, los turistas, oferta reglada, el señor que viene en la estancia corta y va a disfrutar de unas instalaciones carteleras, pero sobre todo va a disfrutar de un espacio público en condiciones óptimas, paseos, paseos marítimos, que también comentaba Cayetano, playas, infraestructuras, etcétera. El veraneante, un señor que va a venir también en temporada corta, pero no necesariamente se va a alojar en un hotel, se va a alojar en un modelo diferente, apartamentos normalmente, también de carácter reglado, y que va también a tener un uso intenso del espacio público y los retirados que ya no buscan, por supuesto, el modelo de hotel ni el modelo de aparta hotel, puesto que su estancia no es una estancia corta, es una estancia definitiva o casi definitiva o durante periodos muy largos y donde se va a producir una inversión, donde el interés fundamental va a estar en el confort del establecimiento y no tanto en el confort del espacio público. También tendrá interés en las características del espacio público, pero primero las condiciones de confort en el interior. Con lo cual, yo considero que podemos hablar de tres ciudades de ocio diferenciadas y que se establece una especie de correlación de la manera siguiente, cuanto menor es el periodo de estancia, más importancia toma el diseño del espacio exterior y viceversa, la permanencia en el territorio de ocio conlleva la necesidad de aumentar la comodidad del lugar de residencia. Se puede establecer esta doble lectura, tres modelos de ciudades de ocio, tres morfotipologías diferentes, tres implantaciones de ocupación turística en el territorio para tres modelos de turismo y un efecto diferente en el funcionamiento y en el uso del espacio público y el espacio privado. Bien, pues, a partir un poco de esta idea vamos a hacer una pequeña descripción, evidentemente no exhaustiva, he hecho una selección de unos cuantos modelos que van a atender estas tres ciudades turísticas diferentes para que las podamos visualizar y entendamos lo que a veces se engloba de forma general en un único modelo en la ciudad turística, ¿no? Pues ver un poco de características y para eso me he apoyado en dos trabajos de dos alumnos de máster, Isabel Ruiz, que es un alumno de máster de arquitectura de la Escuela de Valencia y de un alumno Josep Grú, que es máster, en este caso, por la Universidad Politécnica de Cataluña y con parte de la información elaborada por estos alumnos he apoyado también parte de la exposición. Pues bien, la ciudad del turista, la ciudad del turista fundamentalmente el modelo, aunque no el único, por supuesto, pero el modelo paradigmático podríamos conger también Gandía, aunque Gandía hay una mezcla importante, por supuesto, Peñíscola también, también hay una mezcla mucho más destacada, pero es luego que Benidorm es el modelo más atractivo para poder describir este primer modelo de ciudad turística. Benidorm en el año 56, Benidorm por lo tanto en el año 56 es fundamentalmente un pueblo, un pueblo de pescadores con sus grandes playas, con sus espacios adentro alrededor, que están casi esperando la explotación turística que después va a venir de toda esta gran playa natural que ofrece el litoral de esta zona y vemos como ese modelo que se transforma en pocos años en este modelo donde evidentemente el núcleo compacto de la ciudad compacta sigue apareciendo en esta posición, pero nos encontramos aquí una especie de gran ensanche del movimiento moderno, ahora lo describiremos muy brevemente, que va a ser el característico, que va a ser el modelo que va a poner de alguna manera Benidorm como referencia. Aquí vemos lo mismo, pero en este caso a través de dos o tres imágenes ya panorámicas, vemos la imagen aproximadamente también en los años 60, aquí vemos una imagen intermedia donde ya se va produciendo el crecimiento hotelero, la explotación hotelera, y aquí vemos ya desde la misma perspectiva como una situación aproximadamente actual, donde vemos que efectivamente Benidorm ha creado su propio paisaje, Benidorm tiene un paisaje privilegiado, tanto por detrás como en el frente, con una rada de playa espectacular, pero Benidorm ha generado su propio paisaje, un modelo singular, insisto, no voy a entrar en ello, desde mi disciplina, cuando nos dedicamos sobre todo a analizar el modelo desde el punto de vista incluso de sus disfunciones, pues hay detractores, en muchos casos que lo critican por sus factores estéticos, pero hay también muchos que aplauden el modelo, porque ciertamente la ocupación por ejemplo desde el punto de vista de parámetros de sostenibilidad, de ocupación de suelo, de aprovechamiento, pues es un modelo de ciudad compacta donde la intensidad, un modelo intensivo donde la intensidad de la ocupación es muy alta, indiscutiblemente en una posición u otra, desde el punto de vista turístico, es un motor fundamental y a los hechos nos remitimos en cuanto a sus datos de éxito y de funcionamiento, ¿no? La comunidad valenciana sería totalmente distinta si no tuviera un modelo como el de miro. ¿Todo esto de dónde surge? Pues todo esto surge de Francisco Muño Monasterio en el año 1956 recién aprobada casi la ley de suelo, la primera ley de suelo española en la que, estos son de los archivos originales y el proyecto original donde se plantea el modelo de, el primer modelo de crecimiento de venidor. ¿Cuál es el éxito podríamos decir del primer modelo? Pues aunque parezca un tanto paradójica yo lo he traído aquí, suena un poco anticuado, pero el modelo de éxito es el mismo modelo de éxito del plan de de Fonso Celerdal en Barcelona en 1854. ¿Cuál era ese modelo de éxito? Una trama isótropa, es decir, una trama indistinguible donde las únicas distinciones estaban en las posiciones de borde, lo mismo la posición de primera línea que la posición de atrás, pero una trama suficientemente isótropa para garantizar la flexibilidad y la clave fundamental del funcionamiento de este modelo ha sido precisamente la gran flexibilidad. No hay una ordenanza dibujada en Benidorm, lo veremos también dentro de un momento en Playa de San Juan, no hay una ordenanza que obligue a que los bloques estén colocados en una posición concreta dentro de la parcela, la parcela va a tener una edificabilidad que ahora también comentaremos brevemente, pero esto va a permitir una gran flexibilidad, por otro lado también en muchas ocasiones criticados por el efecto de sombra o el efecto de bloqueo que se van produciendo en las vistas en un caso y en otro. En el caso de Benidorm siempre van haciendo la torre más alta y entonces siempre habrán unos privilegados por encima de otros que podrán ver, pero evidentemente los bloqueos son un efecto en este caso poco evitable. A lo largo de la historia reciente podríamos decir en Benidorm no ha habido una única ordenanza de funcionamiento, han habido desde luego o en la actualidad también han existido actualizaciones, pero a mí me gustaba mucho utilizar siempre este esquema que es un esquema de Mario Gaviria del año 77, una de las personas que en ese momento estudió de forma más rigurosa y que sigue siendo referencia para hablar y comentar un poco los aspectos positivos y negativos del modelo Benidorm, pues en este esquema tan simple se muestra muy bien pues cómo se ha ido produciendo ese fenómeno de flexibilización. En Benidorm ocurre lo que en Manhattan no hay límite de altura, no hay ningún límite, puedes construir lo que estructuralmente te permita o económicamente te permita la promoción que se puede hacer. Eso no era así desde el principio, sino que al principio había unas mayores limitaciones a través de la edificabilidad que se concentraba por parcelas, estas limitaciones fueron después superadas como ven en la columna de la izquierda progresivamente aumentando las plazas pero a partir del año 63 ya se establece una liberalización de la edificabilidad y toda la condición radica fundamentalmente en las características mínimas de superficie de parcela. Eso además más adelante en el año 66 vino complementado por el efecto muy habitual que ocurre en casi todos los modelos del movimiento moderno que es el efecto del encuentro con la cota cero. Ustedes saben que el movimiento moderno una de las cosas que propugnó era esta idea idílica de la edificación sobre un espacio verde y de equipamiento y donde había una distinción entre circulaciones teatonales y circulaciones rodadas. Todo eso quedó un poco en esos principios de las cartas de Atenas y ahora la realidad cuando los edificios se encontraban con la cota cero no se encontraban con un jardín muchas veces se encontraban con un espacio o no pavimentado o no urbanizado en el mejor de los casos asfaltados para zonas de aparcamiento pero se establecía también un problema entre la demostrada en ese momento calle Corredor que era la calle habitual de cualquier tejido compacto donde las fachadas están en contacto directamente con el tránsito del peatón y por lo tanto el contacto con el comercio eso ahí no ocurría porque la edificación como ven aquí estaba concentrada en la mitad de una parcela por lo tanto aquí que tendríamos vallas pues toda la ciudad estaría llena de vallas entonces en un momento determinado en los años 60 ya avanzados de alguna forma se dan cuenta de que ese modelo así no puede funcionar y entonces hay que añadirle una especie de situación híbrida vamos a colocar un zócalo un zócalo que en este caso debería incluso alargarse más para tener contacto con la calle y en eso el zócalo comercial aparte de poder incorporar nuevos usos incluso para los hoteles pues por ejemplo una sala de conferencias o de congreso de 3.000 personas que no van a caber en una sección de 25 por 25 pues las podemos colocar en la planta baja y además incorporar espacios comerciales o de tangencia con esa reclamada ese reclamado dinamismo comercial que también comentaba el profesor espejo hace un momento pues bien ese va a ser de alguna manera van a ser de forma muy resumida las transformaciones que se producen en el modelo venidor que hacen que hasta ahora pues siga funcionando y que es venidor hoy pues como decimos pues son 130 hoteles aproximadamente 40.000 camas representa el 30% de todo el turismo que hay en la comunidad valenciana esto es un modelo que aunque nos pueda sorprender yo sé que aquí en Canarias esto nos sorprende porque no ni este modelo es el modelo que tenemos ni estas condiciones de playa son las que estamos habitualmente acostumbrados a conocer pero es un modelo que como ven tiene estas cifras y tiene ese funcionamiento y siendo un modelo de ciudad turística y siguiendo la segunda hipótesis que les planteaba el espacio público si va a ser un espacio público especialmente mimado de hecho ¿qué hay respecto al espacio público? pues en venidor hay una preocupación importante respecto al espacio público y respecto al espacio público las últimas intervenciones que se han hecho han sido precisamente invertir en él e intentar mejorarlo con mejor o peor éxito no vamos a entrar en ello pero desde luego una inversión que trata precisamente de centrar su atención en las condiciones de la calidad del paseo de la calidad del tiempo de ocio de la calidad del espacio en el exterior insisto esto es importante entenderlo porque en algunos modelos este es no tanto la receta pero esta es la tendencia pero ya veremos que en otros modelos la tendencia es completamente diferente es decir no siempre la inversión en el espacio público va a ser el elemento que va a desencadenar a lo mejor ese tipo de tendencia yo creo que esto es un aspecto interesante en el caso del modelo de venidor la segunda ciudad o el segundo modelo la ciudad de veraneo bueno pues en el caso de la ciudad de veraneo donde ya no estamos hablando de la presencia de forma contundente del hotel la podemos ejemplificar a través de la leyesa de Campo Amor y de Playa de San Juan en el caso de la leyesa de Campo Amor como ven está muy próxima también a lo que a lo que antes comentaba el profesor Espejo la Ramanda del Mar Menor estamos hablando del final de la comunidad valenciana la zona de Pilar de la Horadada Rojales etcétera etcétera pues como ven es un modelo un modelo que es muy difícil definir su modelo urbanístico porque de hecho podemos decir que es el modelo de agregación es decir la agregación de modelos son modelos formados por elementos inicialmente un tanto inconexos que van teniendo una cierta autonomía en sí mismo aquí vemos como los primeros desarrollos se hacen a partir de la fase 1 y la fase 2 que son evidentemente las dos fases más interesantes por el contacto directo con la costa y con el litoral donde se concentran fundamentalmente los equipamientos y a partir de ahí ya van apareciendo segunda fase en el interior y fases en las que fundamentalmente lo que vamos a encontrar como tipología predominante va a ser la vivienda unifamiliar o la vivienda plurifamiliar pero de escasa altura en relación con lo que habíamos en Benidorm ¿cómo se ha establecido un poco la evolución de estos modelos en los últimos años? pues si bien la idea original por ejemplo en este caso de este elemento tan simbólico como este gran crescent o reden que tenemos aquí en la parte interior si este era el proyecto original estaba pensado fundamentalmente para viviendas unifamiliares con unas condiciones de parcela bastante generosas aquí vemos la imagen un poco del proceso de construcción y el modelo como ven de esto que comentábamos la realidad es que esta situación pues ha ido cambiando y ya no es exactamente así lo que antes iban a ser espacios mucho más libres se han convertido en más viviendas unifamiliares donde antes cabía una vivienda pues ahora caben cuatro o cinco porque la vivienda unifamiliar se va convirtiendo en viviendas adosadas y el modelo evidentemente empieza a distorsionarse y empieza a no hacer o no jugar el papel que se planteaba desde el principio aquí tenemos otro modelo dentro de esta ciudad del veraneante completamente diferente del anterior se parece un poco podríamos decir a Medidor pero no lo es porque no son hoteles lo que vamos a ver y es el famoso caso también de Playa de San Juan al lado de lo que es Alicante ciudad Playa de San Juan tradicionalmente ha sido un espacio de veraneo de no solamente los propios habitantes de la capital alicantina sino también de buena parte del resto de la península se trata de un proyecto muy interesante desde el punto de vista urbanístico es de subrayar por hacer un matiz que este proyecto va a ser dentro de la comunidad valenciana el segundo porque el primero tendríamos que comentar es el de Moreno Barberá en la ciudad de Valencia que utiliza la idea también del movimiento moderno del uso de las macromanzanas la diferencia de una manzana con la macromanzana es que estos modelos viarios están formados con aproximadamente una longitud de 300 metros 280 por 180 metros la reducción del viario como se puede ver en la malla es una reducción importante porque lo que se de alguna manera se intentaba resolver era aumentar las posibilidades de circulación peatonal según ese principio que comentaba hace un momento de la separación de tránsito entre el peatón y el modelo viario las características de esta ordenación pues se basan fundamentalmente en organizaciones de manzanas abiertas manzanas donde se van a combinar bloques por supuesto siempre bloques láminas prismas del movimiento moderno que son el lenguaje de la arquitectura de ese momento pero que se va a escalonar también con una avenida similar a la que comentaba también Cayetano en el caso de la manga del mar menor una avenida principal que va a ser jalonada como pueden observar por una serie de torres que van a caracterizar un poco el paisaje urbanístico del caso de Playa San Juan hay una degradación o una reducción de la edificabilidad y la altura en torno a la zona de la costa como pueden observar donde se reduce un poco la edificabilidad respecto a los espacios más del interior con la idea de garantizar una mejor visibilidad del panorama o del paisaje costero que es el reclamo fundamental de este modelo pero el plan igual que en el caso de Benidorm de alguna manera peca o no incorpora el rigor de una ordenanza dibujada o de unas alineaciones concretas si bien esta es la imagen de proyecto la imagen ideal como no va a existir una ordenanza que obligue salvo en el caso de las torres a la posición concreta de la distribución en láminas perpendiculares por ejemplo a la costa que sería lo óptimo pues al no establecerse ese criterio se establece como recomendación pero no como obligación normativa lo que ocurre al final es que nos encontramos con una situación como esta donde evidentemente lo que estábamos viendo antes en un plano con una ordenación tan limpia y tan adecuada donde predominan fundamentalmente las edificaciones perpendiculares que garantiza la vista al mar pues nos encontramos que esa situación pues no no es la que se ha dado finalmente y donde aquí podemos observarlo con más detenimiento el efecto de pantalla pues es un efecto evidente en muchos casos aún así pues con siempre la suerte de que al ser edificación intensiva pues siempre hay huecos por medio que permiten la visibilidad del mar bien este modelo además otro de los déficits que ha tenido ha sido el proceso de densificación que se ha ido produciendo también en las parcelas de ocupación o en las pequeñas manzanas si bien estas son las originales donde hay un predominio mayor de lo que sería el espacio de equipamiento y de las zonas verdes progresivamente ese modelo se va reduciendo con zonas de aparcamiento como pueden observar aquí y se terminan reduciendo de forma ya prácticamente testimonial a la piscina un pequeño jardín y una gran densidad en la ocupación de la vivienda es que aquí el modelo curiosamente de Playa de San Juan podríamos decir que es un modelo a medio ahora mismo es un modelo a medio camino entre ese modelo de ciudad veraneante que veíamos en el caso anterior y el modelo que vamos a ver posteriormente donde ya prácticamente el espacio público va teniendo un papel testimonial aquí ya se empieza a notar que lo interesante ha de ser lo que ocurre dentro de las viviendas y que lo que ocurre afuera pues no interesa prácticamente un capítulo diferente por otro lado tenemos el modelo de la ciudad de retiro como ejemplo ciudad que es también un clásico en los estudios turísticos relacionados con la explotación un poco de estos modelos a diferencia de los anteriores que eran modelos intensivos estos eran por antonomasía los modelos extensivos es decir los modelos de gran ocupación de superficie donde en el caso de Ciudad Quesada originalmente el reclamo lo realizaban a partir de un campo de golf vamos a decirlo así itinerante es decir que se iba desarrollando y que alrededor del campo de golf se iba a provocar la existencia de viviendas pero que al final el campo de golf no se iba a construir nunca y lo único que se construye es un mar de viviendas unifamiliares como la que pueden ver aquí porque no tenemos más amplitud en la imagen porque podríamos sacar unos cuantos fotogramas similares que forman la realidad de estos entornos no hay una estructura urbana clara desde luego el urbanismo en este caso simplemente ha servido como una técnica puramente de parcelación y de accesibilidad a la vivienda pero claro como decíamos en la hipótesis repartida es que aquí en este modelo de la ciudad del verariante lo importante está dentro de cada parcela ¿qué pasa con el espacio público? el espacio público es este es decir en el espacio público no hay nada el espacio público son vallas son aceras insignificantes y es un desierto porque el espacio público realmente no concurre ningún fenómeno todo sucede en el interior de las parcelas y del interior de las parcelas a través del automóvil a los diferentes ámbitos donde se pueda desarrollar un tipo de actividad pues bien estos tres modelos son de forma resumida los que de alguna manera caracterizan la realidad turística de la comunidad valenciana como vimos también en diferentes proporciones no con el mismo peso en ninguno de los casos ¿qué podemos decir como conclusiones? ¿o qué se plantean ahora mismo la comunidad valenciana de alguna manera como conclusiones frente a estos tres modelos? fundamentalmente estas cuatro medidas ¿no? por un lado aumentar la oferta de alojamiento arreglado cuidado aumentarla no transformarla aquí no aquí no se pide vamos a transformar el modelo y vamos a convertirlo en un modelo de oferta arreglada es imposible es imposible porque de alguna manera el modelo que existe en la comunidad valenciana ahora mismo es el modelo de forma además muy aventajada el modelo del turismo residencial lo que sí se es consciente es de la necesidad de ir de alguna manera no dando 100% en el brazo al tercer sino aumentar en la medida lo posible la profesionalización del sector turístico porque evidentemente como veremos ahora en la última diapositiva se demuestra como el modelo que permite una mayor rentabilidad y que permite un mayor control por otro lado incrementar la planta hotelera de categoría superior en los municipios litorales esto es un debate que también existe aquí con el tema de la moratoria las directrices si sí o no corresponde el aumento de categoría a una correlación en el aumento económico bueno la comunidad valenciana inicialmente se plantea también como idea la necesidad de aumentar la categoría de los hoteles puesto que salvo en Benidorm que es donde efectivamente se concentra la mayor parte de ese parque hotelero la media hotelera en el resto de la ciudad está en torno a las 3 o 4 estrellas casi no llega con lo cual intentar subir un poco esa categoría por otro lado incrementar la cuota de participación del turismo internacional bueno en este caso es una singularidad también valenciana un turismo muy nacional el que hay en la comunidad valenciana es un turismo residencial y de retiro pero la búsqueda del incremento de un turismo más internacional valenciana